Matilde Lina, hoy estamos, yo estoy feliz, se me está realizando un sueño de poder estar en su casa, aquí en el plan, viendo una mujer capaz de inspirar una canción que generación, tras generación, se va volviendo más importante porque es como el himno de un amor imposible. Matilde, ¿usted le decían Mati o Matilde? Mati, siempre me decían Mati. Mi mamá era de Villanueva y yo fui a visitar a la familia y sentí el acordeón de doño Salas en una casa y me paré en la puerta. Ay, doño Salas, con padre Matilde, venga, que aquí está el compadre Leandro estrenando un disco que es usted. Y entré, y uno se paró él, bien derechito. Señoras y señores, les voy a presentar a la mujer por quien me inspiré yo. Y cantó. Un mediodía que estaba pensando en la mujer que me hace soñar, las aguas claras del río Tocaimo me dieron fuerzas para cantar, llegó de pronto a mi pensamiento esta bella melodía y como nada tenía la aproveché en el momento, el verso más popular es, si ves que un hombre llega a las aguas, si ves que un hombre llega a las aguas, coge camino y se va pa'l plan. Está pendiente que en las sabanas hay una hembra muy popular, es elegante, todo el volón miran y en su tierra tiene fama. Cuando Matilde camina hasta sonríe en la sabana. Que una mujer ponga a sonreír la sabana solo se le ocurrió a Leandro Díaz, solo se lo inspiró usted, pero el maestro Leandro algún día le declaró su amor. No me le podía poner cerca, que me pusieran así, me ponía la manito aquí en la pierre y me decía, Matilde Lina, casémonos que vamos a ser felices. Me decía, yo no Leandro, usted no se puede casar conmigo ni yo con usted. Matilde Lina, ¿usted estuvo en el sepelio en la despedida del maestro Leandro? Sí, fui. Fui allá, me senté en el parquecito, en una banquita, ahí nadie me conoció, nadie me preguntó, nadie dijo nada. Estaba el hijo, Ivo Díaz, estaban ahí cantándole. Y fui a verlo también allá en la iglesia, allá fui y ninguno se vio cuenta, ni el hijo me reconoció. Si ves que un hombre llega a las aguas, coge camino y se va para el plan. Está pendiente que en las sabanas hay una hembra muy popular. Es elegante, todo el volón miran y en su tierra tiene fama. Cuando Matilde camina, hasta sonríe en la sabana. ¡No! ¡Ay, esta, Dios mío! ¡Qué céscola! Yo creo que esta canción la conocen todas las generaciones, Francisco. Sí. Esta canción ha trascendido en el tiempo. Y es una historia de amor, de un amor que no se dio como nos lo cuenta ella, de un amor imposible, pero que nos dejó, nos dejó esta pieza. Es una obra de arte. Además ella muy tranquila con el tema, o sea, no se siente como alguien especial. Ella no sabe el valor que tiene para el folclore y para la música, yo creo que del mundo. Que sé eso. Yo creo que sus electrones corresponden laella. Dios mío. Vi buscando las tarjetas. Visto. Visto. Visto.